Largaron el premio Fats Emperor Salen muy juntos los competidores Trata de hacer la delantera en los tramos iniciales Por el centro de la pista El 2 Único Amor viene estirando diferencia Por el centro de la pista Sobre el 3 Barbados Spirit Que empareja y pasa a comandar Saca cuerpo de ventaja sobre el 2 Único Amor En la tercera ubicación viene cargando El 5 Brigo que acciona con medio cuerpo de ventaja Sobre el 8 Juzgador Ya han descontado los primeros 400 metros La prueba señal de los 1000 metros Con el 3 Barbados Spirit En la delantera bajo la rienda de Rodrigo Blanco Maneja y pone el ritmo de la competencia Logra sacar dos cuerpos y medio de ventaja Por el lado interior de la pista Sobre el 5 Brigo que viene siguiendo al puntero En la tercera ubicación y viene cargando Por el centro de la pista el 8 Juzgador Que acciona con diferencia sobre el 10 Se agrupan y hacen el ingreso al tiro Derecho final 600 metros finales Domina la prueba por el lado Interior de la pista el 3 Barbados Spirit, cuerpo y medio de ventaja Por el 10 que viene cargando rápidamente Sobre el puntero el 10 Se atilaten Por dentro viene cargando el 9 Más afuera lo hace el 5 Faltando 450 metros la prueba Domina el 10 Se atilaten por dentro carga rápidamente el 9 Deishman rápidamente viene accionando el 4 Baywise, poco metro para el disco Por dentro domina el 9 Por fuera el 4 B-Wides Más adentro viene haciendo el 10 Poco metro para el disco Se viene afianzando la vanguardia El 4 B-Wides Clara ventaja Sobre el número 10 Y atilaten y cruzaron el disco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!